Nananana, 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 nananana... Amor, mamá no pude dormir, mamá no pude dormir nadie. Otra vez el bichoso grillo, ¿y cómo? ¿Canta? Pues tiene que estar por aquí. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué hay tanto ruido? Por el grillo ¿Qué grillo? Pero bueno, es que no lo oyes Ah, eso, pero a mí no me molestan los grillos Pero bueno, se puede saber qué hacéis a estas horas de cháchara ¿Tú tampoco oyes el grillo? Hombre, claro que lo oigo, y os estáis desvelados Pero si encima estáis vosotros, bla, 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 pues aquí se vuelve un loco Pero qué exagerado Milagro, ya no canta Ay, por fin podremos dormir Buenas noches Buenas noches Hasta mañana Papá, otra vez, yo no puedo dormir Pero bueno, otra vez el concierto Hola, soy Gustavo Y estoy aquí con vosotros para enseñaros lo fácil que es usar el teléfono Pero ahora para enseñaros necesito un voluntario Aquí estoy Tranquilo que para eso precisamente estoy yo aquí Oh no Sí, Juan Olvido No te preocupes, nos va a salir muy bien, Ricardo Me llamo Gustavo Gustavo, Gustavo Gustavo, ¿estás seguro de eso? Claro, lo que pasa es que tú nunca recuerdas nada ¿Qué cosas dices? Hazme una prueba De acuerdo, de acuerdo, la haré Juan, ¿podrías decirme cómo se llama ese aparato que tienes delante? ¿Este aparato? ¿Sabes cómo se llama? No Pues ese aparato se llama teléfono Sí, eso es teléfono Teléfono Teléfono, lo sabía, lo sabía Sí, muy bien Y ahora dime, ¿tú has usado alguna vez el teléfono? Pues, por lo que yo recuerdo ahora... No, muy bien Me parece muy bien Pues yo te explicaré ahora lo que tienes que hacer ¿Vas a explicármelo? Eso es, verás Cuando suene el teléfono ¿Qué? Tú lo coges Te lo llevas al oído Y luego dices Diga Ya está Muy bien Antes estuve hablando con Puri Y le dije que llamara a este teléfono Que sí que sonará en cualquier momento ¡Ah! Sí, está sonando ¿Te acuerdas de lo que tienes que hacer? Sí, 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 me acuerdo Pues adelante Yo lo que tengo que hacer Es coger el teléfono Llevármelo al oído y decir Diga Diga Dígame Diga Bueno, olvido Diga No me oyes Este teléfono debe de estar roto No está roto Diga Que no está roto Entonces, ¿por qué no contestar? Porque has cogido todo el aparato y no se cogió todo el aparato Tú me dijiste que cogiera el teléfono No me refería solo al auricular Eso no me lo dijiste Porque creí que eso sí lo sabías ¿Y qué es el auricular? Es la parte del teléfono que está arriba del todo y se parece a un asa ¿Solo esta parte? Sí, solo esta parte Anda, levántala ¿Levanto esta parte? Sí Levanto esta parte La pongo en mi oído Y digo Diga Más alto que no se oye Diga Juanito Eso no es tu oído Te lo has puesto en la nariz Y los oídos están a los lados de la cabeza Oh, sí Lo había olvidado Claro, como siempre Lo había olvidado Sí, sí, sí Diga Pues no lo sé Espere un momento ¿Quieres? Un momento ¿Soy la pelquería de la esquina? No Tú eres Juan Olvido Oh, sí Lo había olvidado No, no, no chicas No, yo soy Juan Olvido Juan Olvido Eh, adiós ¿Y ahora sabes lo que tienes que hacer? Bueno No, la verdad es que no Ahora lo que tienes que hacer es colgarlo ¿Colgarlo? Sí, sí Lo pongo aquí No, no, tienes que ponerlo donde estaba Aquí Sí, eso es donde estaba ¿Y por qué no me lo dijiste antes? No, pero es tiempo que van a llamar Tú nunca Oh, sí, está sonando Está sonando Juan Olvido Recuerda lo que tienes que hacer Sí, sí, sí Primero coge el auricular Me lo pongo al oído y digo Diga Lo hizo Lo hizo Oh, qué agradable es oír tu voz ¿Qué? ¿Quieres? Oh, qué sorpresa Es purita, purita Es puri Sí, sí Es mi prima Sí Gracias Gracias Adiós Ah ¡Glavo! Juan, has estado muy bien Esta vez lo has hecho todo perfecto Oh, no ha sido nada Tú me lo has enseñado todo, Gustavo Eres un magnífico profesor Eres muy amable Sí Hoy he aprendido algo muy útil gracias a ti ¿Qué has aprendido? Cómo contestar al tostador ¡Al teléfono! ¡Oh, sí! Lo había olvidado Hasta luego, Ricardo ¡Gustavo! ¡Gustavo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Entrada! ¡Entrada! ¡Eh! ¿Estáis ya preparados? ¡Vamos! ¡La pandilla de monstruos! Suave y azul Yo soy muy suave y azul No me apetece cambiar Cantando suave y azul Yo soy tan suave y azul Ya me soy suave y azul Y soy feliz siendo así Tan suave y azul Y yo soy suave y azul También soy suave y azul No soy de otro color Me gusta mucho el azul Así que suave y azul Mi cuerpo es suave y azul Me gusta mucho el azul También me gustas tú Yo soy azul Yo soy muy suave y azul Suave y azul Y naranja Que bien ser suave y azul Y naranja Por siempre suave y azul Y con pulguitud Y con suavidad Suave y azul Con tanto hablar de suave y azul Me ha entrado muchísima hambre ¡Y Chema! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vaya noche que he pasado! No me hables porque yo no he podido pegaros ¡Uf! Como gritaba el grillo ¡Qué pulmones! ¡Buenos días! Lo peor de todo es que creo que le tengo debajo de la ventana ¡Ay, hola! De eso nada Estaba en mis macetas Ya, ya Toda la noche he tenido el cri cri metido dentro de la oreja Hola, buenos días Es un bicho odioso No diga eso Los grillos son útiles Todos los animales tienen su función en la naturaleza Además que a mí me caen muy simpáticos ¡Uf! Y ya está Como vive lejos Ya ha dormido a pierna suelta Le parecen simpáticos los grillitos Bueno Me parecían A mí me parecían simpáticos El grillo canta así Lo que faltaba El grillo Ahora tú El grillo canta así ¿No puedes cantar otra cosa? ¿Qué pasa? ¿Es que no te gustan los grillos? Sí, sí Me gustan mucho, sí Pero cuando están callados Pero si un grillo callado parece una cucaracha Pues yo prefiero las cucarachas Anda, dame una barra de pan Bueno, pues yo me voy a clase Hasta luego Espera, espera Que me voy contigo Ay Anda, que a ver quién aguanta al jefe ahora Ay, qué noche Pero bueno ¿Pero qué les pasa hoy a todos? Que están tan enfadados Ay, que esta gente es más rara Ay, si no duermen se enfadan Y claro, como el grillo no les ha dejado dormir en toda la noche Yo no les entiendo Todo el día poniendo discos De esos que chillan tanto Y no saben apreciar la maravillosa voz de los grillos Claro Ah, o sea, que era por eso Claro Ah, pobre, si no han dormido Claro Pues tendrían que pensar algo Porque enfadados no hay quien les aguante Oye, ¿por qué no les convences de que los grillos son como Como plácido Domingo en Pecañito? Eso Eso es una tontería Anda, mira Mira Puedes hacer una rifa Sí, puedes hacer una rifa Y entonces El que mejor aguante el canto de los grillos Le regalas una zambomba Tampoco Tampoco me Eso tampoco me Ya está Se me acaba de ocurrir una idea Hasta luego Eh Espin Espin Julián Julián Se me ha ocurrido una idea ¿Qué? ¿Qué? Pero es que no va a poder uno dormir tampoco de día, hombre No te preocupes No te preocupes Porque a partir de ahora vas a poder dormir bien todas las noches Porque tengo un plan, ¿sabes? Como yo conozco muy bien a los grillos Cuando yo vivía en el bosque ¿Te acuerdas cuando yo...? Vaya Ya ha dormido Pobre Bueno Mejor No importa Será una sorpresa Solucionaré el problema Hola, chicos y chicas Soy vuestro viejo amigo Coco Hoy Hoy yo quisiera contaros algunas de las cosas que me pasan a veces en el barrio ¿Sí? No os pasa Que algunas veces os apetece jugar con otros chicos Pero no sabéis cómo hacer Veréis Yo cuando veía una pandilla de chicos jugando Jugando allí todos juntitos Pasándoselo muy bien Me... Me daba vergüenza pedirles que me dejaran jugar con ellos Lo que hacía antes Era dar vueltas a su alrededor Los miraba Silbaba Pero nada Esto no funcionaba ¿Sabéis qué hago ahora? Cojo Voy hacia ellos Les hablo Y juego Ya veis Es fácil y me lo paso muy bien Nos lo pasamos muy bien Es estupendo Yo solo quería deciros eso Adiós Salida 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 Buenas noches Buenas noches, Blas Oye, Blas No sabes cuánto siento que no pudieras venir al parque a jugar Ya Pero es que tenía muchas cosas que hacer en casa, Epi Lo he pasado muy bien jugando Ah Lo supongo Ha hecho un día muy bueno Me imagino lo bien que se estaría en el parque Ah Oye Es una buena idea, Blas ¿Cuál? Mira, como no has podido venir de verdad al parque ¿Por qué no imaginas cómo habrías ido? Si hubieras ido, Blas Epi Yo no estoy tratando de dormir Pero vamos, Blas Imagínate Que estás en el parque Epi Yo no quiero dormir Vamos, Blas Inténtalo Está bien, está bien Lo voy a imaginar Voy corriendo por el césped del parque ¿De acuerdo? No No puedo estar de acuerdo Porque es otoño Y hay montones de hojas secas Y no se ve el césped, Blas Ah Bueno, pues camino sobre las hojas No te olvides del perro ¿Perro? ¿Qué perro? El perro que te empezó a seguir Cuando te pusiste a correr Sobre las hojas secas, Blas ¿Lo oyes? Y si prestas atención También oirás una radio portátil Y escucha Ahí uno está montando a caballo ¿No vas? Y no te olvides No te olvides De los niños que están montando En bici Epi Ahora voy a imaginarme El parque por la noche ¿Vale? Sí, sí, sí Claro, Blas El que imagina serás tú Eso, el que imagina soy yo Así que No hay niños en bici No hay ninguna radio No hay perro ni caballo Y nadie corre sobre las hojas Sí, eso es El parque está muy tranquilo Porque es de noche Muy bien Tienes razón Excepto Excepto en una cosa ¿Cuál? El búho, Blas El búho Y su esposa La señora búho Y también sus tres adorables bebés ¿Y sabías? ¿Sabías que hay un gato en el parque por la noche? Y una ardilla Que come nueces ¿Y sabes otra cosa? ¿Qué? Se ha despertado el elefante ¿Por qué se ha despertado el elefante? Es que Es que están limpiando la jaula de los monos, Blas ¿Dónde estás escondido? Ya sé dónde está No me gastes bromas ¿Quién anda por ahí? Soy Soy una yema Te estoy cazando al grillo Bueno, no se quiera Pero por eso no va a marcar por mí Sí, sí, sí Pues no te tengo Yo creí que estabas Ahora sí que no se me escapa Ahora sí que sé dónde está ¿Pero qué es el caro de César? ¡Silencio! 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 ¡No cantes ahora! ¡No cantes ahora! Porque ahora la gente está durmiendo y se molesta, ¿sabes? Luego mañana te llevo al parque, ¿vale? Y allí podrás hacer lo que quieras ¡Eh! Ahora vente conmigo A mi casa Vaya, vaya Ponlo más nueve Lo rinco ¡Shh! ¡Calla! ¡No cantes! ¡Kika! ¡Escucha, escucha! Yo no oigo nada ¿Qué es lo que hay que escuchar? Pues eso, que no se oye nada Anda, es verdad Ya no canta el grillo Y con lo que me gustaba oírlo cantar Y lo bien que lo pasábamos por las noches, ¿verdad? ¡Pfff! No hay derecho Nosotros tenemos que oír su horrible música El ruido de sus bocinas Las tonterías que dicen Y luego no podemos escuchar El canto del grillo que nos gustaba tanto Estas me la van a pagar, ¿me oyes? Se van a arrepentir, te lo prometo Se van a arrepentir Sí, se van a arrepentir ¿Por qué, Kika? ¿Por qué se van a arrepentir? ¡Se van a arrepentir! No hay volatility ¡Suscríbete! 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 Hola, Julián, buenos días. Hola, Martín Ley. ¿Me das el periódico? Sí. Tomás. Seguro que en este periódico no viene la gran noticia. ¿Qué noticia? Por fin vamos a poder dormir tranquilos. Ha desaparecido el grillo. ¿Ah, sí? Pues no ha desaparecido. Espinete nos ha librado de él. No me digas que ha sido Espinete. Te lo digo. Anoche, mira, precisamente llega nuestro héroe. Hombre, que nos lo cuente. Buenos días. Hola, buenos días. Oye, ¿es verdad que has cazado tú el grillo? Sí, es verdad, sí. Hoy fue una aventura emocionante. Yo salí de mi casa, entonces la había oído, no, entonces me fui, me fui hacia un rincón oscuro, oscuro que había. Y allí había arañas y ratas y de todo había allí. Entonces le vi, el grillo me miró, yo le miré, luchamos, luchamos, aquí allá, haz lo que hacer. Corta, 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 eres un poco exagerado, ¿eh? Qué va, no, sí, es verdad. Mira, aquí lo traigo, lo voy a llevar al parque, mira. A ver, a ver, déjamelo ver, a ver. ¡Eh, no, que se escapa, míralo por los agujeros, los agujeritos! Anda, oye, menudo banquetazo. ¡Cierra! Sí, tiene de todo, mira, tomate, lechuga, perejil... ¡Cierra, cierra! Esa parece una ensalada. Sí, es que como es el último día que va a estar aquí, pues quería que se llevara un buen recuerdo del barrio. Sí, pues mira, con ese banquete seguro que no tarda en volver. ¡Eh, va! Si hay lo que le gusta es estar en el parque, que yo lo sé, por eso me lo llevo. ¡Hala, hasta luego, eh! Hasta luego, Spinete. Bueno, menos mal que vamos a poder dormir tranquilos, ¿eh? Hay que reconocer que Spinete ha tenido un buen detalle. Hasta luego. Hasta luego, Julián. Adiós. Pues, desde luego, se ha portado, pero que muy, muy bien. Bueno. Cri, 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 el grillo canta así. Cri, 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 le gusta el perejil. Cri, 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 el grillo canta así. ¿Qué pasa, Julián? ¿Qué pasa? ¿Que ya no te molesta esa canción? Bueno, hombre, bueno, lo que pasa es que hay que cantarla, pues, en su momento. Por ejemplo, ahora es el momento, ahora. Cri, 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 el grillo canta así. Cri, 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 le gusta el perejil. A él le gusta y le gusta, ¿no? Cri, cri, el grillo canta así. Cri, 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 le gusta el perejil. Es bonita, ¿eh? Cri, cri, cri. Lo que pasa es que siempre es igual, pero lo que sigue no me lo sé. Bueno, podemos inventar otro. Cri, 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 el grillo canta así. Cri, 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 el grillo canta así. Cri, 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 lo que pasa es que siempre es igual, pero lo que sigue no me lo sé. Ya se han ido todos No grites que nos van a oír Ya se han ido todos Que ya lo sé Y los muy tontos se creen que van a dormir tranquilos ¿Tienes todo preparado? Sí, sí, aquí está la caja Vamos, ven Abre la caja y echa los grillos Rápido mientras yo vigilo Uy, cuántos hay Sí, pero no cantan nada No te preocupes, hay que esperar un poco Esto va a ser más divertido que un concierto de barricada O de leño ¡Bravo! ¡Ole, cómo cantan! ¡Ole, los grillos! ¡Ole! Rápido, rápido ¡Ole, los grillos! ¡Ole, los grillos! ¿Qué es esto? ¿Pero qué fue yo? Qué barbaridad, qué espanto. Ha sido ella. ¿Quiénes son ellas? Kika y Kuka. Claro, Kika y Kuka. No debíamos haberla dejado. Bueno, yo creo que en vez de estar aquí como pasmarotes, podíamos cazarlos, ¿no? ¡Quitarlos, quitarlos! ¡Uno, duele! ¡Uno! ¡Uno! ¡Ojo! ¡Cose ese! ¡Mira, mira! ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay uno! ¡No, no, no! ¡Mira uno! ¡Es que me da mucha... Yo los meto a la boina. ¡Tállelo! 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 ¡Tállelo, estállelo! ¡Tállelo, estállelo! ¡Mira! ¡Mira, mira, no, mirá! ¡Mira! ¿Dónde te vas? ¡Venga más! ¡Toma, toma, toma! ¡Para allí! ¡Para allí! ¡Allí hay uno! ¡Allí hay uno! ¡Oto! ¡Por aquí hay otro! ¡Cuidado aquí hay uno! ¡Tráelo! ¡Tráelo! ¡Cóquenlo! ¡Échalo! 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 ¡Échalo!